Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 En esta oportunidad vengo a traerte la lista oficial de dispositivos que actualizarán a Android 8.0 mediante LineageOS Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, comenzamos con este video, hoy te voy a traer como te digo la lista oficial de dispositivos Que actualizarán mediante LineageOS, por si no lo sabréis, LineageOS es la custom ROM basada en Android puro Que pues bueno, sale cada año y pues aquí os traigo la lista de los que recibirán Android 8.0 Oreo Ya que se acaba de presentar, así que pues vamos para adelante Aquí serían las marcas, bueno, todas las marcas que recibirían LineageOS por parte de la compañía de la historia de Cyanogenmode y todo eso Y en la lista número 1 tenemos a los dispositivos de ASUS Como son la ASUS Zenpad de 8.0 pulgadas El ASUS Zenfone 2, el ASUS Zenfone 2 calidad 720p, resolución 720 El ASUS Zenfone 2 ZD, el ASUS Zenfone 2 2 láser El ASUS Zenfone 2 2 láser, la verdad que son muchísimos dispositivos Y por esa parte, bien por LineageOS ya que va a actualizar a muchísimos dispositivos Los dispositivos de BQ, o concretamente son 3 nada más BQ Aquarius X5, la versión con 4G El BQ Aquarius M5, la versión piccolo Y el BQ Aquarius X5, la versión por ella En los dispositivos de Google en obtener LineageOS son El Android One, la segunda generación El Google Nexus 10, la versión manta El Google Nexus 4, Nexus 5, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P Y la tablet Nexus 7, la versión con LTE, la del 2013 Así como también la versión de Google Nexus 7, la versión con WiFi Los dispositivos de HTC también son muy pocos El HTC One M8, el HTC One M8 La versión con Dual SIM Y la versión HTC One M9 La versión concretamente de Verison Luego podrás probarlo e instalar en cualquier versión del M9 Pero la verdad que, bueno, no vale la pena instalarlo En un dispositivo que no va a funcionar En los dispositivos de Huawei tenemos solamente 4 Concretamente el Huawei Ascend Mate 2 La versión con 4G El Huawei Honor 4 El Huawei Honor 4X La versión de la compañía Telecom de China Y el Huawei Honor 5X En dispositivos de LG tenemos muchísimos Tanto la mayoría de las tablets Así que vamos a compensar por la... Bueno, por lo primero El LG G-Pad de 7 pulgadas El LG G-Pad 8.3 El LG G2 El LG G2, perdón La versión de AT&T El LG G2 La versión canadiense La versión internacional de T-Mobile La versión Mini El LG G2 Mini También va a actualizar Android 8.0 El LG G3 La versión internacional Sprint La versión de T-Mobile La versión de Bit La versión del LG G3S LG G4 La versión internacional Así como la versión de T-Mobile Y el LG Optimus L70 Y la lista de Lenovo Pues bueno Por el momento es muy corta Ya sabéis que esto recién ha salido Y pues bueno Se iré actualizando A medida que vaya pasando el tiempo Concretamente Lenovo Byte Z2 Pro Y en Motorola La mejor marca pionera En actualizaciones De Lineage OS Pues bueno Tenemos muchísimos El Motorola Toy 4 Droid Bionic Droid Razer Moto E Moto E del 2014 Moto E del 2015 La versión con LTE El Moto G del 2013 El Moto G del 2014 La versión con LTE Moto G 2015 El Moto G 4G La versión que La variante que salió Del Moto G 2013 Pero con la versión 4G LTE La versión de Motorola Moto G3 La versión Turbo Así como la versión normal Que sería el Moto G 2015 Tenemos también La versión del Moto G4 Toda la versión del Moto G4 Moto G4X Moto G4 Play Moto G4 X no existe Perdón El Motorola Moto X 2014 Moto X Play Moto X Pure Edition Y el Motorola RAR Z Así como la versión RAR Z Max Y la lista de los dispositivos de NVIDIA Que pues bueno Solamente son dos tablets Que sacó Y pues todas esas tablets Van a actualizar Android 8.0 Los dispositivos de OnePlus Como ya sabéis El OnePlus One Salió con Cyanus Genmode Cosa que pues bueno La comunidad ama esos dispositivos Y la verdad que Pues bueno En un largo tiempo Los abandonarán Por el momento Pues si Tenemos Android 8.0 Para todos los dispositivos De OnePlus Excepto para el OnePlus 5 Ya que el OnePlus 5 Pues actualizará De forma oficial A Android 8.0 En los dispositivos De Oppo La filia de OnePlus El Oppo Encuentra 7A El 7S El Oppo N3 El R5 Y el R5S Internacional Así como el Oppo El Oppo 7 Plus R7 Plus En los Galaxy Bueno Tenemos toditas las tablets El Galaxy S2 Todas las versiones Galaxy C3 La mayoría de las versiones Galaxy C4 Mini Ya sabéis que toda la lista La vais a tener en la descripción Y directo a un enlace Para que podáis echarle un vistazo Y ver si tu dispositivo Se encuentra ahí Por lo demás Tenemos hasta el Galaxy S5 Ya sabéis que el Galaxy S6 Tuvo problemas En cuanto al kernel Reducción y actualizaciones Y pues la verdad Que por el momento No está aquí Los dispositivos de Sony Son pocos El Sony Xperia M El SP El T El TX Y el V Los dispositivos de Willifox Se ha actualizado Porque hasta ayer Solo estaba el Willifox Swice Pero ahora se ha actualizado Y el Willifox Vintage Redmi 2 También va a estar ahí Los dispositivos de Xiaomi Van a ser el Mi 3 El Mi 4 El Mi 5 El Mi Max El Redmi 1 El Redmi 3 El Xiaomi Redmi Note 3 Y el Xiaomi Mi Mix Este no está en la lista Pero tiene el Lineage OS 7.1.2 terminado Así que con total seguridad Os puedo decir Que va a tener Android puro En su versión 8.0 Los dispositivos de Yu Son los Yu Nike La versión Halevi Yuphoria Ya sabéis que Solo ponen nombres de verduras No sé para identificarlo Y la versión de Yu De Yu Kera Plus La versión Toméito Y así que pues bueno Estos serían Todos los dispositivos De manera oficial Que actualizarían Mediante el Lineage OS Si te ha gustado la lista Y pues bueno Se encuentra tu dispositivo O ahí por alguna razón Dejarme tu like Tu comentario Y que dispositivo Queréis que actualizara A esta versión Nos vemos hasta la próxima Soy JuancaTrohito60 Comenta, comparte Y suscríbete Para compartir el contenido Y difundirlo Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!